2 Muy fuerte Bien. Acer. Bien. 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 Si te lastigas Te voy a dejar el corazón Te regalo como mi cariño No te cueldes ese brazo No te cueldes Hasta atrás Vamos 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 ges Vista Coy Desafir Esper A Am boil A ¡Vamos! Y si no me gusta la lengua, pero no te sueño. Como tal, como tal, como tal, como tal. De mi, de mi, de mi, de mi. La regaló, que la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra. Y por esa, mi, de mi, de la ciudad, vaya. Yo de mi, de mi, como amor. Como un polígrafo, me engañaré. No sé si, mi corazón me queda en tu sol. Cómo si el aspecto de la barra más para que te llevase contigo Te reí en todo mi caliente Y me caeré en esta luna traición Cómo pudiste hablar de mi amor Cover time! Una entrevista Una entrevista Una entrevista Vuelve a electricidad Es de la ruta Vuelve a electricidad Cómo pudiste hablar de mi amor Vuelve a electricidad